activos del área de USENCO. Estamos entusiasmados, primera versión de webinario y en español para América Latina. Estoy aquí con un equipo con mucho conocimiento, ahora en breve les voy a presentar y vamos a hablar de oportunidades de optimización de activos en tiempos difíciles, en momentos de grandes desafíos. Entonces, empecemos ya. Ya somos unos cuantos conectados. Veo que se están conectando más gente. Vamos adelante. Entonces, vamos allá. ¿Quién está? En este webinario, en este webinario tenemos a Camilo Martínez, que es gerente de proyectos en optimización de activos de USENCO, basado en Santiago. Tenemos a Luis Alberto López, gerente de integridad de activos, también basado en Santiago. Tenemos a Sergio Urra, que es gerente de optimización de activos de APAC, Asia Pacífico África. Y yo, un servidor desarrollador de negocio para el área de asset optimization. Vamos a partir con Camilo. Camilo, cuéntanos un poco para que te conozca la gente que nos está escuchando y nos está viendo años de experiencia en rubros, industrias donde has trabajado. ¿Cuántos años llevas en USENCO? Y los proyectos en los que estás involucrado últimamente. Hola, José. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan hoy en este webinario. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Camilo Martínez, yo soy ingeniero electrónico de profesión, especializado en el área de hechos de proyectos y llevo un poco más de 10 años ya en todo el gremio de mantenimiento, confiabilidad de activos, trabajando principalmente aquí en Latinoamérica, algunas experiencias en Norteamérica y África, principalmente en desarrollo de programas de mejoramiento de mantenimiento y confiabilidad, implementación de buenas prácticas, metodologías en todo el área de gestión de activos. Llevo cuatro años con USENCO aproximadamente, enfocado en el área minera. Actualmente estoy liderando un proyecto de optimización de estrategias justamente para activo minero, un cliente global con el que estamos desarrollando un proyecto bien interesante con operaciones en África, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Canadá y obviamente apoyando desde mi experiencia en SAP con esta integración de procesos a través de las diferentes operaciones aquí en Latinoamérica también. Muy bien, muchas gracias Camilo. Luis, Luis Alberto, cuéntanos un poco sobre tu carrera profesional y qué nos puedes contar del tiempo que llevas en Ausenco y los clientes con los que estás trabajando. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este webinar. 29 años de experiencia principalmente en el área de Oil & Gas y los últimos 10 años en minería. Haciéndolo muy rápido es mi experiencia. Especializado en la gestión de activos y todo lo que tiene que ver con la integridad del sistema de transporte de fluidos. En este minuto estoy a cargo de varios proyectos que tienen que ver justamente con la implementación de sistemas de integridad para sistemas de transporte de tubería en empresas de la gran minería en Chile y hemos estado trabajando en el último tiempo en todo lo que tiene que ver con la transformación digital de los activos, de la forma de gestionar los activos. Así que durante la conversación vamos a hablar un poquito también de eso. Muchas gracias. Exactamente. Bueno, bienvenido Luis. Muy bien. Sergio, cuéntanos. Sergio, bueno, para los que nos están escuchando en Australia, es nuestro gerente de optimización. Cuéntanos un poco sobre tu carrera profesional, los proyectos en los que estás involucrado, cuánto tiempo llevas en Ausenco. Ningún problema, José. Buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Urra. Yo actualmente soy gerente de optimización de activos para APAC África en Ausenco. Mi experiencia aparte de ser ingeniero mecánico y partí trabajando esencialmente en la consultoría de monitoreo de condiciones y desde ahí en el fondo fui progresando en lo que es la ingeniería de confiabilidad y la gestión de activos. Trabajé también para compañías mineras directamente como ingeniero de confiabilidad. Llevo actualmente seis años en Ausenco. Comencé trabajando con Ausenco en Santiago, en Chile. Soy chilena y hace tres años ya que me vine a trabajar en el negocio acá en el área de principalmente Australia y África, que son nuestros principales focos. En general tenemos una cartera de proyectos bien interesantes donde tenemos presencia en varios países y vamos a hablar un poco más de eso en el resto. Así que bienvenidos a todos. Un gusto tenerlos aquí. Bien, Sergio. Bueno, mi nombre es José Cortinat. Llevo en Ausenco seis para siete años. Anteriormente trabajé como seis años en la industria eólica. Vengo de las energías renovables. Me recorrí prácticamente de todo el mundo. Bueno, estoy exagerando un poco, pero poniendo en marcha parques eólicos y encargándome de la operación y mantenimiento. Hoy tengo el gusto de trabajar para Ausenco haciendo consultoría, también viajando mucho. He estado en Sudáfrica, Brasil, Perú, Chile y me dedico a apoyar a nuestros clientes a resolver problemas, básicamente en el área de gestión de activos y mantenimiento. Pero vamos a dejarlo ahí. Dejemos de hablar de nosotros y vamos al asunto de este webinario. Así que vamos a empezar un poco sobre la conversación de hoy en día en la industria. Hay puntos clave como es la continuidad operacional, qué va a pasar. Algunas mineras han tenido que dejar de operar. En cambio, otras hemos tenido noticias de que están batiendo récords de producción, con menos gente en la operación, con equipos reducidos, lo cual sorprende mucho. Nos hemos visto obligados a trabajar desde la casa y con todo lo que supone el ajuste de los sistemas, las metodologías de trabajo, la forma en la que nos comunicamos. Entonces, el punto de la productividad personal ha sido algo bien interesante de que se está hablando mucho y estamos en un entorno de incertidumbre, que no sabemos muy bien por cuánto tiempo va a durar. Sergio, cuéntanos en tus conversaciones con los clientes, cómo se está viviendo la continuidad operacional, cuáles son los temas que preocupan. Gracias, José. Mira, la verdad es que lo que estamos viendo en el mercado actualmente tiene que ver esencialmente con la reducción de costos, la necesidad de las compañías de reducir sus costos en función de la incertidumbre que existe todavía en el comportamiento de los commodities. Obviamente, los cambios que esto implica en las producciones en el fondo y los planes de producción. Y obviamente también lo importante que ha sido el cambio en el contexto operacional, en el sentido principalmente de lo que son los equipos de personas trabajando en las distintas faenas y obviamente con los distintos modelos de turnos que se han tenido que implementar específicamente por la situación actual de la necesidad de distanciamiento social y asegurar de que nuestra gente esté segura y con buena salud. En general, lo que hemos visto es que hay una presión importante por reducir los costos. La mayoría de nuestros clientes está haciendo revisiones de sus presupuestos en el fondo operacionales y por ende hay un trabajo incesante en buscar la mejor manera de reducir esos costos de forma controlada. Eso es lo que estamos viendo actualmente en nuestras conversaciones con nuestros distintos clientes globalmente. Sí, yo también he escuchado gente que estaba preocupada por el tema logístico también. Será que recibirán los repuestos que tenían ya pedidos y aquellos que todavía no solicitaron, será que tendrán oportunidad de recibirlos. Hay preocupación al respecto de eso. Sin embargo, es una situación que tenemos que sobrellevar y, bueno, más adelante vamos a hablar sobre algunas recomendaciones que nosotros hacemos. Camilo, en cuanto a productividad, en cuanto al trabajo desde casa, el trabajo remoto. Si bien nosotros venimos dando servicio a nuestros clientes de manera remota y deslocalizada, ¿cuál ha sido tu experiencia con clientes? ¿Cómo ha sido ese paso de trabajar en la operación diariamente y de un día para otro tener que trabajar con tus equipos de casa? Sí, José. Definitivamente ha sido un escenario nuevo para todos los clientes con los que hemos podido conversar. Definitivamente ha generado ciertos desafíos o nuevos desafíos como trabajar desde casa y mantener la misma productividad o mantener el mismo ritmo en el que se venía teniendo a la gente directamente en el sitio, ¿verdad? Entonces, esos desafíos han estado de la mano con el aprendizaje de un escenario y de un contexto de trabajo diferente. La gente está en sus casas, con su familia. Todos los miembros de la familia se están viendo afectados por esta situación. Así que, obviamente, hay situaciones en las que las redes de internet se colapsan en aquellas familias que tienen dos y tres miembros al mismo tiempo conectados. Así que ha generado ciertos desafíos. Por el lado ya de la producción de las empresas, se ha visto un gran apoyo en el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Ya hablaremos más adelante de plataformas colaborativas, pero definitivamente eso ha sido un camino para reducir ese impacto y mantener información compartida constantemente, discusiones técnicas, económicas, productivas todo el tiempo. Así que ese ha sido, digamos así, el principal impacto de la productividad en este nuevo entorno de trabajo. Muchas gracias, Camilo. Efectivamente, estamos en tiempos de crisis. No hay que ser un experto para darse cuenta. Es una pandemia global. La gente lo está sintiendo. La gente tiene miedo. Los mercados lo están sintiendo. Hay empresas que se han declarado en bancarrota. Pero veámoslo. Cambiamos un poco el mindset. Veámoslo como una oportunidad. En tiempos revueltos, ganancia de pescadores, que dicen, en ríos revueltos, ¿verdad? Entonces, Sergio, si la actual situación fuese realmente una oportunidad, ¿cómo es esa oportunidad? ¿Qué forma tiene? Mira, lo que hemos visto actualmente es que la posibilidad, a cierto punto, de retraerse y esta nueva normalidad donde trabajamos en casa ha generado que muchos de nuestros clientes, sobre todo en las áreas de optimización, en la ingeniería de concebibilidad y en la ingeniería de planificación, han visto una nueva forma de hacer las cosas. Están buscando, en el fondo, por el tiempo que están teniendo, en el fondo, sin los rigores de estar en faena, de alguna manera ha permitido dar un, desde algún punto de vista, una nueva visión respecto a cómo trabajar. Obviamente, la variabilidad de los commodities depende mucho, en el fondo, de cuáles son los resultados que el negocio está buscando. Tenemos commodities ligados a la construcción, como el cobre y el hierro, por ejemplo, que en general estamos viendo que están volviendo a la normalidad y probablemente van a tener un punto en el corto plazo una vez que las medidas empiezan a levantarse porque hay una necesidad y hay un empuje desde el punto de vista de los gobiernos a través del mundo de hacer proyectos de infraestructura. Por ende, esos van a estar bien. También vimos el oro que subió en el fondo en su valor porque financieramente es bueno y una manera segura de resguardarse y por ende pasa. Pero, por ejemplo, si hablamos del carbón o hablamos del petróleo, obviamente lo que pasa es diferente. Ahora, en todos estos casos, independiente de si la presión es reducir costos o reducir producciones o si en realidad es mantener la continuidad operacional para poder satisfacer la demanda de los distintos commodities, hay ciertamente oportunidades de mejora que se pueden aplicar y, en el fondo, ver mejoras en el desempeño que permitan, por un lado, o reducir costos de manera adecuada y manejada o para incursar, en el fondo, el desempeño en los activos. Y todo tiene que ver, obviamente, con el manejo de la incertidumbre. Cómo nos preparamos de mejor manera para lo que no sabemos bien cómo va a ser o cuándo, en realidad. Sabemos que va a mejorar. La pregunta es cuándo va a mejorar. Pero todo esto, vamos a estudiar un poco, son herramientas que nos permitirán estar mejor preparados para el desafío que viven. Es clave adaptarse al cambio, al constante cambio. Y hoy más que nunca estamos viviendo que realmente la constante es que no cambia, ¿verdad? El cambio es constante siempre y hoy más que nunca estamos teniendo cada día sorpresas nuevas. Entonces, quería preguntarte, Luis, ¿cuál es tu visión? Me interesa mucho. Sí, mira, coincidiendo con los puntos de Sergio, efectivamente, la reactivación económica va a venir casada de la infraestructura, ¿no? De nueva infraestructura. Los gobiernos van a reactivar las economías haciendo grandes inversiones, seguramente, en infraestructura. Y eso va a hacer que los commodities vayan hacia arriba, ¿no? El hierro, el cobre son muy buenos ejemplos que muestran cómo no han perdido valor, sino al contrario, lo han ido ganando en el tiempo. Así que yo creo que la continuidad operacional y la capacidad de mantener un nivel de producción acorde con los requerimientos del mercado van a ser esenciales en el futuro de la… sobre todo en el mundo de los commodities y de la industria de extracción. Muy bien, Luis. Y entonces, la pregunta ahora, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar para mantener esa continuidad operacional, no? Hablaba Sergio de la posibilidad de reducir costos o al menos ajustar y controlar esos costos. Definitivamente, la gestión del riesgo es crítica, hoy más que nunca, porque estamos teniendo más variabilidad en el contexto operacional de las operaciones, como decía, hay operaciones que han tenido que detener su producción. Otras están batiendo récords, otras están limitando sus equipos de trabajo a un 50%. El hecho es que desde la gestión de activos y la confiabilidad tenemos que buscar el mayor o más alto desempeño de los activos y ahí está una cartera, una variedad de actividades e iniciativas dentro de la gestión del mantenimiento que nos pueden ayudar a conseguirlo. Camilo, ¿cuál sería esa recomendación que podrías hacer hoy a un cliente que está buscando tomar acción para mantener esa continuidad operacional, desde el punto de vista de la optimización de activos? Correcto. Sí, José, tú lo nombras muy bien. A ver, pues mira, la experiencia en cambios de alto impacto en los procesos de la compañía demuestra que el primer paso y la reacción inmediata es un entendimiento, hacer un entendimiento muy consciente, muy profundo de cuál es la situación, qué está cambiando en mi planta, qué áreas de procesos están viendo afectadas, cuáles son los equipos que se están viendo afectados con este nuevo contexto, este nuevo escenario operacional, ¿verdad? Eso asociado a un análisis de riesgo conjunto entre las diferentes áreas, no solamente operativas, sino también financiera, logística, va a ayudar a revelar esas acciones claves para contraer estos impactos en la operación, ¿verdad? Y de esa misma manera, identificar cuáles son las acciones claves para definir ese nuevo desempeño esperado. Como tú lo nombrabas muy bien, hay empresas que han reducido su producción, en cambio hay otras que lo han incrementado. Independientemente es un cambio del contexto operacional, entonces sí o sí se va a requerir desarrollar este tipo de análisis de riesgos conjunto, como lo nombraba anteriormente, y a partir de ahí establecer ese nuevo desempeño esperado. La empresa esperará, definirá un nuevo desempeño, unos nuevos márgenes, unas nuevas metas, y eso es importante identificarlo y registrarlo. Muy bien, Camilo. Bueno, pues te dejo a tu elección. Aquí tenemos algunas áreas de enfoque, objetivos, iniciativas, ¿podrías comentar alguna de ellas? Mira, José, hay muchos puntos aquí bien interesantes, todos definitivamente se interrelacionan unos a otros. Si nos vamos, por ejemplo, por el punto del desempeño, ¿cierto? El tema de la confiabilidad y disponibilidad. O sea, es evidente que es necesario revisar muy bien los planes de mantenimiento que hoy estamos ejecutando, ¿verdad? El escenario cambió, cosa que nosotros tenemos que actualizar esas estrategias, esos planes de mantenimiento, llevándolos un poco al foco de uso, ¿verdad? Ya cambiando ese chip a veces que tenemos de realizar actividades a los equipos basados en el tiempo. Obviamente, este no es el escenario en el que se va a mantener un desgaste, por ejemplo, de los equipos como lo veníamos teniendo. Puede ser mayor, puede ser menor ahora. Entonces, definitivamente, cambiar el punto de vista a unas estrategias de mantenimiento, unas actividades basadas en el desempeño, en el uso, en las horas, en las toneladas, que hoy está utilizando el equipo es clave, es clave definitivamente. Y eso, además, nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, cuáles son los repuestos, cuáles son los servicios, cuáles son los contratistas que vamos a estar necesitando en este nuevo contexto, en este nuevo tiempo. Y atamos ese punto con el tema de costos. Mira que determinando mi nueva estrategia o esa estrategia alternativa de mantenimiento, voy a poder establecer cuáles son mis nuevos recursos, en qué tiempo los voy a necesitar, y obviamente, en una conversación permanente con los contratistas, entender también cuál es el escenario de esos contratistas. De pronto ya no tienen la facilidad de entrega de repuestos, la entrega de servicios con la misma velocidad con la que la venían suministrando, ¿verdad? Eso nos va a impactar. Eso nos va a impactar en los proyectos que veníamos teniendo, en los mantenimientos mayores que teníamos. Así que creo que es fundamental esos dos elementos. A tanto de eso, tenemos el soporte tecnológico. Hoy en día, muchas de las plantas tienen toda una estructura tecnológica de visualización en línea de variables de proceso, sistemas de escada. El mismo SAP, ¿verdad? Nos permite conectarnos remotamente y estar monitoreando permanentemente la situación casi que en línea. Entonces, un punto importante aquí de analizar es qué tan confiable es hoy esa información, ¿verdad? Qué tan confiados podemos estar en remotamente tomar decisiones a partir de la información que tenemos en estos sistemas. Dejamos abierto ese punto para que nuestros oyentes se cuestionen también, se pregunten y decir, ok, en estos escenarios remotos donde no estoy permanentemente en la planta, cuánto puedo yo confiar en esa información que hoy tengo, ¿verdad? Bueno, y aprovecho para invitar a todos los participantes de este webinario a que comenten cuáles son las iniciativas de gestión de activos de optimización de su planta que están tomando, cuál es esa preocupación que hoy día están teniendo. Al final del webinario vamos a tener 15 minutos para preguntas y vamos a comentar sobre los comentarios de los oyentes y participantes. Aquí, Luis, quería preguntarte, como experto en integridad de activos, el tema del riesgo, ¿no? Y la integridad de los activos. ¿Qué le puedes contar al respecto? Bueno, mira, justamente hay una curva que es clásica, ¿no? Que es la relación riesgo-costo, ¿no? No es lo mismo tener un activo de bajo impacto que, por ejemplo, un motor o una bomba, la cual tú simplemente paras y reemplazas a un activo de alta consecuencia, el cual te va a generar muchos más problemas en el caso de una falla. Entonces, en este sentido, yo parto de la base de que el riesgo es la primera acción a tomar en la medición del riesgo y hasta dónde la organización está dispuesta a aceptar un nivel de riesgo con un costo aceptable. Digamos que esa es la relación. En la medida en que aumento el costo de mantenimiento y de acciones de mantenimiento, disminuyó el riesgo. Esa es la lógica. Pero también tenemos que llegar a un punto, que es la sumatoria de estas dos relaciones, en el cual yo estoy dispuesto a aceptar un riesgo con un costo también aceptable y voy a poder gestionar el activo. Al final del día, el desempeño del activo no es más que una consecuencia del riesgo que aceptamos y del mantenimiento que le hacemos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de integridad de activos, cuando hablamos de tuberías, cuando hablamos de sistema de transporte de alta presión o sistema de transporte de larga distancia, debemos hacer una evaluación de riesgo muy consciente de que, en el caso de una falla, vamos a tener consecuencias muy altas. Por lo tanto, tenemos que trabajar sobre lo preventivo y predictivo para poder evitar que ocurra el evento. En este minuto es básicamente lo que están haciendo las organizaciones. Están trabajando sobre el riesgo. Nuestra recomendación es trabajar sobre eso y, basado en eso, definir las acciones de mantenimiento a realizar. Muy bien, Luis. Muchas gracias. Y sí, la verdad es que nosotros creemos que, al igual que en la vida, te apoyas en tus valores, ¿cierto?, para tomar en momentos difíciles, tomar decisiones, pues gestionar en excelencia esos pilares, que son como tus valores del mantenimiento, y hacerlo bien, centrarte en eso, va a hacer que salgas adelante. Sergio, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que esto es importante porque, como tú defines valores, en el fondo, en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde hay desafíos grandes, obviamente, los valores de una persona son los que salen a flota y es donde conocemos realmente la forma en que nos desempeñamos y nos comportamos. Y para nosotros, dentro del mantenimiento, obviamente, hablamos de los pilares. Y esos pilares son consecuencias, en el fondo, y son como los valores que tiene una organización al respecto. Y todos ellos están apoyados en procesos. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando del proceso de desarrollo y definición de estrategia de mantenimiento. La planificación, el uso de la gestión del trabajo, el work management adecuado, son procesos que permiten manejar la incertidumbre de mejor manera. La ingeniería de confiabilidad, específicamente aplicada a lo que es el proceso de eliminación de efectos, es obviamente algo que es esencial, en el fondo, si queremos estar siendo proactivos respecto a cómo nuestros activos pueden fallar y qué es lo que podemos hacer para retornar su operación de la manera más rápida posible. Y obviamente, nada de esto sirve si es que la ejecución no está trabajada de manera adecuada. La capacidad de nuestro personal, los procedimientos para realizar los trabajos, las herramientas necesarias para ejecutar los trabajos. Por ende, siempre hemos puesto el foco en estos cuatro pilares, de alguna manera, que son obviamente todos un proceso de negocio y que todos deberíamos poner atención, especialmente en estos momentos, para también revisar qué tan bien están funcionando, qué tan bien lo estamos siguiendo, y cómo eso nos va a generar las oportunidades, en el fondo, que nos proponen estos desafíos importantes para mejorar el desempeño, el costo y el manejo del riesgo de nuestro negocio. Muy bien, muchas gracias. Y vamos adelante. Estamos llegando al punto que quería llegar yo, que son las tres recomendaciones que hacemos desde la área de la optimización de activos de Ausenco para la continuidad operacional. Queremos aclarar que esta recomendación la estamos enfocando más para el área de gestión de activos, mantenimiento, más que por el área de operación, que mucha gente está hablando, ¿no?, de adecuar espacios de trabajo seguros y acondicionar el espacio de trabajo en casa para operadores que puedan continuar con la operación. Pero nosotros nos vamos a centrar en la gestión de activos y mantenimiento. Y partimos con la primera recomendación, que es ajustar la estrategia de mantenimiento de acuerdo a nuevo plan productivo o contexto operacional. Camilo, ¿qué tienes que comentaros al respecto? José, excelente punto. Mira, y lo comentábamos un poco anteriormente. Me gustaría traer el ejemplo de un cliente nuestro en el norte de Canadá, en donde obviamente vive unas condiciones operativas extremas por el tema de la temperatura. Estamos hablando de menos 38, menos 40 grados casi que la mayor parte del año y un corto periodo de verano en el año. Entonces, este tipo de escenarios lleva al cliente a plantear estrategias alternativas, ¿verdad? Estrategias para invierno, estrategias para verano y obviamente atacar las potenciales ocurrencias de falla o las acciones de mantenimiento de acuerdo a ese contexto específico. Obviamente, atendiendo principalmente a los riesgos, ¿no? A los riesgos que genera salir a esas condiciones y mantener o realizar acciones preventivas. Si traemos ese ejemplo al escenario actual, obviamente hay una similidad, una similitud en cuanto a que hoy las empresas que venían con un contexto conocido tienen que cambiar, tienen que replantear eso y tienen que establecer estrategias alternativas, ¿verdad? Desde el punto de vista de mantenimiento, la recomendación aquí es seguir muy de cerca aquellos modos de falla conocidos mediante herramientas automatizadas, tecnológicas, ¿verdad? para tomar acciones con un tiempo adecuado de respuesta, entendiendo cuáles son las limitaciones de los contratistas o de los servicios que voy a necesitar. El gobierno ha puesto ciertas limitaciones a esas empresas para seguir operando como normalmente lo venían haciendo. Así que monitorear de cerca aquellos modos de falla conocidos cuando se incremente o de crezca la producción es importante. Y obviamente tener muy presente aquellos que en un escenario anterior no se presentaban o posiblemente eran de muy largo plazo. Así que usar herramientas nuevamente, lo comento, tecnológicas como la instrumentación, la automatización, redes, escadas, redes de información en línea nos va a ayudar inmediatamente a identificar aquellas tareas críticas para modificarlas en el tiempo. Definitivamente, si tienes que hacer una idea de la criticidad de tus equipos, de tus componentes, ¿cuáles son esos modos de falla dominantes? ¿Cuáles son esas tareas de mantenimiento, tácticas de mantenimiento o que tienes definidas? Como para tener claridad de qué es lo básico y qué es crítico hacer en caso de que nuevamente le hacemos diferentes escenarios de tener el 100% de mi personal disponible, tener el 50% de mi personal disponible, ajustarlo a las horas operacionales del plan productivo. Definitivamente en términos de estrategia es clave. Y por eso, aunque parezca que todo el mundo habla o todo el mundo lo ha hecho, por algo es un gran pilar la estrategia de mantenimiento. Muchas gracias, Camilo. Vamos con la segunda. Calcular presupuestos operacionales. Analizar diversos escenarios para la toma de decisiones consensuadas. Sergio, ¿qué tienes que contarnos sobre la gestión de los costos? Sí, gracias, José. Mira, este es un tema que en realidad se ha vuelto bastante relevante. La presión en la reducción de costos con muchas de las organizaciones ha sido central, sobre todo en estos últimos dos meses. Y obviamente la recomendación que nosotros vamos es que se haga de una forma que permita controlar los riesgos. El entender tu estrategia de mantenimiento, que fue nuestra primera recomendación, y entender cómo el cambio en el contexto operacional cambia las necesidades de nuestra estrategia de mantenimiento, es esencial para poder hacer reducciones de costos que minimicen el riesgo sobre el desempeño de nuestros actores. Y obviamente hay temas claves en eso que tienen que ver con, uno, el presupuesto basado en actividad. La idea es que no entendemos los costos como simplemente el histórico de lo que hemos gastado, sino que en realidad tenemos claridad específicamente cuánto y cuándo necesitamos tener ciertos, en el fondo, en el fondo, costos, para que las organizaciones se puedan preparar adecuadamente. Las áreas de finanzas tienen que entender en el fondo cuándo en el tiempo los recursos se van a necesitar para poder ejecutar los trabajos. Y eso tiene que ser en función de, ok, realmente es un trabajo que se requiere hacer y cuándo requiero hacerlo para no comprometer la integridad de mi activo y el desempeño de mi activo. Y esto permite, obviamente, tener un adecuado pronóstico de la mano de obra necesaria, de los repuestos, y como hablamos un poquito antes, sobre todo en estos tiempos donde la logística muchas veces puede generar un problema porque hay ciertas restricciones de movimiento, en el fondo no sabemos con la misma anticipación que antes. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra, todo el concepto del supply chain y cómo conseguimos en el fondo los materiales para poder hacer el trabajo porque tenemos que tener en mente que probablemente el tiempo en conseguir los materiales va a ser diferente al tiempo que teníamos previo a la situación de COVID. Y obviamente, ya lo habíamos reforzado varias veces, pero todo esto ajustado al plan de producción. La idea es que entender el cuándo tiene que ir de la mano con entender las tasas productivas, las horas de operación, las toneladas pasadas en el fondo y todos los indicadores que tienen que ver con el desgaste, con los modos de falla relacionados al desgaste de los activos. Y el foco esencial tiene que estar en la predictibilidad de los gastos. Eso es algo que es un concepto que de repente nosotros estamos más metidos en el mundo de la mantención y del día a día. Nos cuesta entender, pero que es muy importante para las organizaciones para planificar sus gastos. Entonces, la predictibilidad es el foco, obviamente, en función del ajuste del plan productivo. Exactamente. Muchas veces me encuentro en organizaciones que se ven reportando sus presupuestos operacionales más que como controlándolos. Y va a la mano de lo que dices, tener predictibilidad, que el negocio sepa cuánto vamos a gastar en los siguientes años como para tomar decisiones financieras, finalmente. Entonces, tener ese link entre, estamos hablando de estrategia de mantenimiento y los costos relacionados con esa estrategia de mantenimiento es fundamental, porque estamos llevando el ámbito técnico a lo financiero. Entonces, podemos comunicar a la alta gerencia realmente los requerimientos técnicos, todos basados en costos. Al fin y al cabo, hay que llevarlo a un entendimiento común, que es el dólar, ¿cierto? Muchas gracias, Sergio. Y pasamos a la tercera recomendación. Transformar datos en información. Y aquí le quiero dar el paso a Luis Alberto, que es, vamos a llamarlo así, es un experto conocedor sobre estas metodologías y lo que se está moviendo en el mundo de la industria 4.0. Luis Alberto, yo sé que estás trabajando en esto con el grupo de Auxenco, estamos trabajando en alguna cosita. Por favor, cuéntanos sobre de qué se trata. Primero, muchas gracias por el título de experto. No llego a tanto, pero fíjate, nosotros estamos trabajando justamente con empresas de la gran minería en todo este tema. ¿Qué conseguimos común en la industria? Información y datos tremendamente dispersa, de mala calidad, en formatos no compatibles, de difícil acceso o inclusive no disponible. Entonces, nos vamos al ciclo de la información y el dato. Nosotros tenemos que seguir siguiendo este diagramita que tenemos ahí, comenzando por la recuperación de esa información y esos datos. Hay datos que vienen directo desde el proceso, que son datos continuos, que no nos van a generar problemas mayores, pero cuando hablamos del mantenimiento, los datos son discretos y normalmente no son tan fáciles de poder copilar. La centralización de esa información y esos datos, ¿verdad? Eso es muy importante, ya que, como bien decía antes, normalmente esto está tremendamente disgregado en la organización. Una parte está en proyecto, otra parte está en operaciones, otra parte en mantenimiento, otra quizás la tiene gestión de activos. Y en ese sentido, no se hace sencillo cuando existe la necesidad de obtener esta información, de poder recuperarla. Por lo tanto, obtener la información, centralizarla, clasificar la información, integrarla para poder hacerla analizable, ese procesamiento para análisis es lo que nos va a permitir hacer un ciclo del dato. Y ese ciclo del dato nos va a generar información útil para poder tomar decisiones en todo tipo, en todo sentido. Pero hoy, si nos quedamos en ese ciclo, definitivamente estamos perdidos porque no vamos a llegar a lo que necesita la industria. Y ahí tenemos que entrar a una segunda derivada, que es la reintegración del dato, para llevarlo a un nivel de control, ya utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos y de manejo de información y datos. El machine learning, la internet de las cosas, el Big Data, hoy ya son disponibles para cualquier persona y les aseguro que en 10 años esto, el mundo tal como lo conocemos no se va a parecer en nada a lo que hoy conocemos. Ayer veía, anoche veía una presentación del TEC donde se mencionaba que lo que vamos a vivir en los próximos 30 años va a ser equivalente a lo que se vivió en el mundo en los últimos dos milenios. Más o menos este es exponencialmente el cambio que vamos a vivir. Entonces, del ciclo de esta información y datos pasar a un modelo de entendimiento y que las máquinas nos ayuden a entender las frecuencias y las tendencias de cómo operan nuestros sistemas, nos va a permitir generar modelos predictivos. Hoy nuestros clientes nos están pidiendo de forma explícita modelos predictivos más que modelos que solamente les informen sobre la falla. Necesitamos generar modelos que les digan al cliente qué hacer y qué no hacer para evitar la falla. Y en ese sentido, hoy estamos trabajando, tal como mencionaste, con empresas de la gran minería. Hay un adelanto importante y esto es lo que viene en el futuro. Definitivamente hacia allá apunta el esfuerzo que vamos a hacer todos para poder lograr que podamos asegurar la continuidad operacional utilizando información y datos y asegurando o prediciendo las cosas que pueden ocurrir dependiendo cómo operemos y cómo mantengamos los activos. Exactamente. Y asegurando la calidad de esos datos. Porque si no hay datos de calidad, no hay mucho que podemos hacer. Muchas gracias, Luis. Y hacia allá vamos, efectivamente. Creo que es un área súper interesante. Estoy feliz de poder participar y de trabajar en esta área contigo, Luis. Vamos a ver qué podemos hacer. Y quiero preguntarle también a los oyentes, a las personas que están ahí escuchando y nos están viendo, ¿están en sus organizaciones haciendo algo en torno al machine learning y están procesando mucha data? ¿Cómo están haciendo para filtrar esa información? ¿Cómo están haciendo para registrar esa información bien en sus sistemas ERPs y demás? Porque también parte de allá, ¿no? De los sistemas más básicos, cómo esa información se está estructurando y catalogando de tal manera que podamos obtener valor después. Entonces, quiero irme ya a tres recomendaciones sobre productividad personal, sobre productividad de equipos. Es un tema aquí a mí que me fascina, la productividad personal. Y vamos a empezar con la primera recomendación, que es convertirse en un experto en el uso de plataformas colaborativas. Y quiero tirartela a ti, Luis. ¿Cuál ha sido tu experiencia utilizando estas plataformas? La verdad es que ha sido un reto bien grande. Tenemos proyectos activos en este minuto que tienen que ver con actividades de terreno y actividades en oficinas de escritorio. Y justamente el poder utilizar estas herramientas nos ha permitido aumentar valor al cliente a través de una planificación efectiva, un control del avance y un reporte efectivo al cliente. No pertenezco a la generación millennials, así que me cuesta un poquito más quizás que algunos más jóvenes poder manejar esto, pero realmente una vez, son tan intuitivos los sistemas que una vez que uno comienza, definitivamente uno va aprendiendo por sí solo. El concepto de la inteligencia intuitiva que Steve Jobs alguna vez mencionó en lo que era la creación de sus productos, acá está claramente definido. Así que estas herramientas hoy nos permiten, más allá de trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa. Y eso es agregar valor al cliente. Exactamente. Sí, eso es transparentar la información dentro del equipo de trabajo. Es como, estas herramientas te permiten, al igual que en las películas, el director forma un equipo de trabajo que es el actor, la actriz y todo el reparto y dice, se unen a mi proyecto. Estas plataformas te permiten crear proyectos y compartir esa información de una manera súper transparente, eliminar quizás hasta la comunicación vía email, porque estas plataformas no solo te permiten comunicarte instantáneamente de una manera muy ágil, sino que también permite administrar la información, la documentación. En el caso de Microsoft Teams, en el back-end, digamos, lo que hace es administrar toda la información en SharePoint. Entonces, para la gestión de proyectos es una herramienta maravillosa. Vamos a la segunda recomendación, que es la de implementación de metodologías ágiles. Bueno, aquí yo quiero comentar, ha sido fascinante trabajar con mis equipos en Brasil. Nosotros estamos implementando metodologías ágiles, o sea, más en concreto estamos utilizando la metodología SCAM para darle seguimiento a nuestros proyectos. y nos está funcionando muchísimo, porque estamos dándole, estamos viendo resultados rápidamente, semanalmente y celebrándolos. El tema es que en una situación cambiante, el equipo tiene que estar dispuesto a cambiar y ese alcance con nuestros clientes, a veces el foco de cliente cambia ligeramente. Entonces, nosotros tenemos que estar muy conectados con nuestros clientes. Camilo, yo sé que tú también has tenido experiencia al respecto con tus equipos que estás liderando globalmente. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves este tipo de metodología? José, hombre, tú lo has nombrado muy bien. Yo creo que lo primero para una implementación efectiva de estas metodologías y recomendárselos a todos nuestros oyentes es, primero que todo, familiarizarse, ¿verdad? familiarizarse con la metodología, en qué consiste, cuáles son los pasos básicos que esto requiere. Lo nombraba Luis bastante bien. Es muy intuitivo. Son metodologías que son muy intuitivas. No tienen nada, digámoslo así, complejo de entender. Y son un complemento muy bueno. ¿Sabes, José? Lo hemos visto porque son metodologías que tú conoces muy bien. Vienen del desarrollo de software. Entonces, ustedes saben que los proyectos de software viven cambiando todo el tiempo. Siempre los usuarios finales necesitan algo adicional, una característica diferente a lo que se había planeado al principio. Entonces, este tipo de herramientas facilita esos cambios inmediatos. Obviamente, identificar los cuellos de botella y dar acciones inmediatas, ¿verdad? Y decía que era un complemento muy bueno porque estamos acostumbrados a de pronto generar el típico línea base, curva S del proyecto y estar monitoreando a largo tiempo cómo va procesando. Pero hay puntos críticos de acciones rápidas que a veces se pierden por ahí. Entonces, estas herramientas como el Scrum, como el Agile, nos facilitan eso. Y segundo, definitivamente, familiarizarse con las herramientas tecnológicas. Hoy, tú sabes, la educación, las herramientas están a un clic. Son gratis. Así que sí, la organización en la que ustedes participan muy seguramente cuenta ya con el paquete Teams de Microsoft. Viene integrado en su paquete. También existen herramientas gratuitas en red. De hecho, José, tú me enseñaste una muy buena que se llama Telo. Está Vox, está Zoom. Están un montón de herramientas tecnológicas que nos van a facilitar a la implementación de estas metodologías. Y como tú lo comentabas, no depender de estar en el mismo sitio todo el grupo para tomar acción y para activar acciones que van a avanzar o van a facilitar el avance del proyecto. Ya, muchas gracias, Camilo. Bueno, pues estamos llegando ya a la tercera, que, bueno, para mí es clave el liderazgo de equipos, inspirar a tus equipos más que nunca hoy en una situación en la que estamos crisis, hay gente sintiendo la incertidumbre, con miedo. No sabemos cómo va a ser el mundo y cómo van a ser las relaciones más allá después de que pase, ojalá que pase pronto, este COVID-19. Entonces, más que nunca tenemos que hacer equipo, más que nunca tenemos que tener una visión clara, de tal manera que sacamos la máxima de nuestros equipos. Sergio, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo debe ser el liderazgo en tiempos de crisis? Mira, este es un tema que es bien central y comparto contigo que es fundamental en el fondo porque podemos tener todas las herramientas tecnológicas, podemos tener en el fondo la tecnología necesaria para desarrollar nuestro trabajo de manera remota, pero la verdad es que una de las cosas que se pierde cuando no se puede estar en el fondo con el equipo en el mismo lugar es la comunicación, el entendimiento de los desafíos y qué es lo que se quiere lograr en el fondo. Y para eso lo que se necesita es proveer una visión central y clara respecto a qué es lo que quieren lograr los equipos. Y quiero hablar de esto en función de un ejemplo claro, nosotros tenemos un proyecto global donde estamos todos involucrados, donde tenemos gente trabajando en Australia, en Brasil, en Perú, en Chile, en África, como mencionó Camilo, en varios países de África, donde no tenemos la posibilidad, obviamente, de poder estar interactuando fácilmente, tenemos zonas horarias y un montón de dificultades. Y la verdad es que la manera en que hemos podido manejar esto, obviamente, uno es preparándonos antes de que, cuando ya sabíamos que las cosas iban a cambiar drásticamente, hubo un trabajo de preparación, pero además, posterior a eso, la implementación que ha hecho el equipo del uso de las herramientas en el fondo y cómo hemos sido capaces de motivar en el fondo y hacer que nuestra gente participe en el proceso. Yo encuentro que ha sido una experiencia fantástica. La verdad es que probablemente no tenía una visión inicialmente de que podía ser tan bueno la aplicación de estas tecnologías para mejorar nuestra productividad, pero la verdad es que la productividad se ha mantenido de manera excelente. Hemos podido continuar con nuestros trabajos de manera remota, hemos aumentado nuestra comunicación con los clientes, en el fondo, y eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos de la metodología ágil, la interacción rápida, la conversación inmediata, nos encontramos con algún inconveniente y automáticamente vamos en pos de obtener esa solución. Por ende, si somos capaces de compartir una visión global clara para nuestro proyecto y somos capaces de motivar en el fondo a nuestra gente usando herramientas como el coaching, en el fondo, y tratando de ser asesores de nuestra gente, yo creo que lo que vamos a ver cuando todo esto pase es un mundo significativamente diferente en cómo se trabaja y cómo se maneja el personal y cómo se maneja la productividad de los equipos. Y de hecho yo soy una persona que tengo mucho optimismo respecto a lo bueno que va a salir en el fondo de todo lo que hemos pasado. Sí, sí, sí. Sin duda yo, por ejemplo, a mí, para mi visión de entregar un buen servicio es mentorear y llevar a mi equipo a ganar, que sean mejores profesionales, desarrollar los profesionales, profesionalmente asegurar el entregable a través de las personas. Es desarrollar un equipo que sea tan poderoso, esté tan motivado y tenga tantas ganas de hacerlo tan bien que no haya forma de fallar. Porque al final, técnicamente tenemos habilidades. El truco para destacar es hacer equipo y ser equipo y que ese equipo sienta los objetivos y la visión. Entonces, cuando tienes un equipo que técnicamente es bueno y además está compenetrado y tiene todo el entusiasmo por hacer un buen trabajo en las instalaciones de un cliente, o sea, no hay forma, es muy complicado de que te vaya mal. Entonces, es clave la gestión de equipo. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar muy brevemente, dos minutos, por las áreas de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, en torno a qué áreas de conocimiento entregamos nosotros desde Ausenco Asset Optimization servicios, ¿no? Pero así, de modo muy minimalista, hemos puesto tres focos, que son la gestión del mantenimiento, estrategia, planificación, work management, gestión del mantenimiento, sí. Obviamente que hacemos auditorías, hacemos mapeamiento de roles y responsabilidades, procesos, diseños de procesos, y todo lo que es el área de la eliminación de efectos, técnicas de confiabilidad, análisis de falla, entrenamiento y mentoring dentro de las organizaciones. O sea, formamos parte del equipo, del cliente en todo ese cambio. Y bueno, y quería nombrar también, cambio cultural. Nuestra forma de trabajar es trabajar con el cliente, hacer que el cliente sea mejor, aplicar nuevas metodologías, ser como guambianes de las mejores prácticas y identificar en el cliente cuáles son aquellos champions que podemos tomar, involucrarlos en esta misma visión y hacer que se generen cambios importantes en las organizaciones. Como un tercer punto es la gestión de costos. Venimos hablando en todo el webinar, la importancia de conocer cuáles son tus gastos, cuál es ese presupuesto operacional que financieramente es clave para cualquier organización. Entonces, podemos ser muy buenos técnicamente, pero como no tengamos una buena gestión de los presupuestos, seguramente, pues, primero, uno como gerente, como no tiene una gestión financiera buena, posiblemente no llegue lejos. Pero, segundo, es que la mejor arma que tiene una persona técnica para defender decisiones técnicas es llevarlo a plata. Entonces, es un área en el que nos enfocamos mucho. Para todo ello, nosotros utilizamos de Asset Optimization una herramienta software que se llama RISE 8, que es un software que nos ayuda a definir criticidad, a definir estrategias de mantenimiento, generar todas las planillas de carga para agarrar a los ERPs, SAP, LIPS, el máximo, y gestionar los costos. Es realmente intuitiva, amigable y fácil de utilizar. Es una herramienta que, de hecho, nació para potencializar nuestros servicios. Nació para entregar mejores servicios a nuestros clientes, para que nuestros consultores tuvieran una posibilidad digital de integrar las informaciones y ser mucho más confiables en sus entregables. Y hoy lo entregamos a clientes también. Y nada, señores, señoras, gente que nos escucha, muchas gracias por asistir a este primer webinario. Ha estado muy interesante. Gracias, Camilo, Luis Alberto, Sergio, por tanta sabiduría. Hola, estamos a su disposición. Tenemos exactamente 10 minutos para contestar preguntas. Aquí tienen nuestros LinkedIn. Por favor, pueden entrar en contacto. Encantados de contactar con ustedes y mantener y compartir información. También pueden seguir a Ursenco en las redes, en LinkedIn. Vamos a esperar unos minutitos. Vamos a ver si entra alguna pregunta. Antonio está preguntando, ¿cómo hacen para gestionar los presupuestos en el software? Bueno, casi que mejor se lo tiro para Camilo. Camilo, ¿cómo gestionamos los presupuestos en el software, en Ryzen 8? Bueno, mira, el tema de presupuesto en Ryzen no es más que un resultado, ¿verdad? Es un resultado del detalle que nosotros podemos capturar en base a las actividades que tú realizas para todos tus activos en una instalación, en una planta o en una estructura compleja que quieras armar en el software. Entonces, basado en las actividades, establecemos recursos, establecemos materiales que vas a necesitar tú para esas actividades en ciertas frecuencias y en ciertas cantidades de equipos. Así que construyendo de una forma estructurada y estandarizada el reflejo de tu planta o el reflejo de tus activos, incluimos todos esos elementos de costeo como recursos, repuestos, materiales, herramientas auxiliares, si es el caso. Y el software nos permite estimar, correr unos escenarios, llamémoslo así, y estimar en el tiempo cuándo vas a requerir y cuánto de esos recursos vas a requerir para completar y cumplir con esas estrategias de mantenimiento que has definido. Esa es la forma como el software nos permite la visualización de presupuestos y estimaciones de OPEX. Muy bien, gracias Camilo. Tenemos a José, José Hidalgo. Dice, ¿cómo aplicar metodologías ágiles tipo Scrum a proyectos de construcción, a alguna experiencia? Y le voy a contestar yo a José. Al final, parece que nuestra industria siempre es diferente, ¿cierto? Y dice la gente, bueno, ¿cómo voy a aplicar yo metodologías ágiles? Si es un tema de software en el que, claro, efectivamente cambia mucho. En cambio, pues por ejemplo, José podría decir, en la fase de construcción no hay tanto que cambia. En realidad, muchas veces cambia nuestro contexto de la ejecución del proyecto, cambia que no tenemos unos repuestos o un material disponible a tiempo, cambia que no ha salido una aprobación gubernamental para la construcción, cambian un montón de cosas. Entonces, en cuanto a la implementación de metodologías ágiles y Scrum en particular, lo que debemos ver es, José, dividir muy bien. Mira, hay unas figuras en Scrum que son claves, que es el Product Owner, que en cierto modo podría ser hasta el director de proyecto, aquel que tiene contacto directo con sus clientes y conoce muy bien el entregable. Entonces, ese Product Owner tiene que dividir muy bien cuáles son esas, se dicen, son user stories, pero que son como, al final, como acciones clave que se tienen que ejecutar con un resultado claro. De tal manera que ese gerente del proyecto tenga un backlog de tareas. Sí es cierto, tenemos que construir, no sé, una planta industrial, tenemos que construir un edificio, tenemos que construir un pipeline. Vale, tenemos claridad de cuál es el entregable final. Pero cómo paquetizamos todas las actividades en resultados esperados, de tal manera que tu equipo vaya tomando esos pequeños mini entregables y en un espacio corto de tiempo ejecuten y obtengamos ya resultados. Y es tarea del Product Owner o el director de proyecto de definir muy bien la prioridad de esos mini entregables. Por lo mismo, estamos hablando, cambia constantemente. Quizás en dos semanas la prioridad ha cambiado porque tu contexto del proyecto ha cambiado. Entonces, hay que enfocarse muy bien como director de proyecto o Product Owner, en el caso de Scrum, para definir esa prioridad y que tu equipo tenga claridad de cuál es el entregable y cuándo hay que entregar. Entonces, un monitoramiento continuo de cómo va evolucionando esa tarea en ese espacio de tiempo definido es clave. Para más comentarios, José, te invito a que conectemos en LinkedIn y estaría feliz de conversar contigo y que compartamos más experiencias. A ver, tenemos aquí, vamos a seguir con las preguntas, tenemos tiempo todavía, sí. Juan dice, Juan, Luis, cuéntanos cómo aplicar Machine Learning. Sí. Interesantísima pregunta, ¿no? Lo primero es tener claridad de que tenemos que lograr recopilar datos. Tenemos que lograr tomar todos los datos que son continuos, que vienen del proceso, y poder tomar los datos que son discretos, que vienen de otras áreas, mantenimiento, proyectos, y hacer todo ese ciclo de clasificación, integración, análisis, para poder tener calidad de datos. Si no hacemos eso, no va a haber máquina que entienda qué es lo que pasa, ¿no? El Machine Learning se resume básicamente en una máquina es capaz de entender y aprender de cómo funciona un sistema. Y al final del día, lo que tenemos que hacer es implementar esto a través de una inversión de software y hardware, y con eso poder ir llevando adelante que este sistema aprenda de la propia operación, que aprenda de los propios modos de falla, que aprenda de las propias relación, operación, mantenimiento, operación, falla, o sea, mecanismo activo versus modo de falla. Y eso va a permitir, o eso le permitiría a ella poder, a la máquina, poder decirle en el tiempo, si seguimos operando así, vas a tener una falla. Digamos que esto en un alto nivel sería lo que nos va a permitir generar modelos predictivos para la operación. Ahora, la implementación, hay que partir por la información y datos, hay que ser capaces de poder generar el ciclo del dato para poder convertirlo en información. Hay que procesarlo, y eso requiere una inversión en software y hardware, y ese procesamiento incluye el modelo de aprendizaje. ¿Qué es lo que yo quiero que la máquina aprenda? Y, lógicamente, si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de transporte de fluido, donde las variables críticas son presión, caudal, temperatura, vamos a darle esas tres variables y le vamos a decir qué es lo que esperamos por diseño. Y luego la máquina va a ir analizando, a través de modelos estadísticos bien avanzados, cómo esto se va comportando en el tiempo y nos va a dar un modelo predictivo. Eso es Machine Learning, no es mucho más que eso. Pero requiere, como bien digo, como mencioné antes, una inversión en software y hardware. Pero si no hacemos la primera fase, que es el ciclo del dato, no hay Machine Learning que funcione. Exactamente, exactamente. La calidad de la información. Luego hay regresiones, se habla de técnicas supervisadas, no supervisadas. Hay una serie de tipos, de formas de cómo aplicar Machine Learning dependiendo mucho, como decías, Luis, del tipo de información que queremos, que tenemos, que disponemos y cuál es el objetivo y el resultado que estamos buscando. Bueno, entonces, disculpa, te trajo un segundito. De hecho, los que somos un poquito más viejitos recordaremos en otros tiempos el famoso diseño de experimentos. El diseño de experimentos que hoy, no sé si se sigue estudiando, yo fui una de las materias más apasionantes de posgrado que me tocó estudiar alguna vez. Entonces, el diseño de experimentos no es más que eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo, a través de la información y los datos del proceso, puedo predecir lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la relación entre las diferentes variables y eso qué resultado me da? Hoy estamos hablando de lo mismo, pero lo estamos haciendo, en otro tiempo lo hacíamos con hojas de Excel y antes de hojas de Excel con Lotus 1, 2, 3 y otras cosas más que algunos más recientes no conocerán. Pero básicamente es lo mismo. O sea, estamos aplicando una estadística muy avanzada, estamos generando modelos y el modelo es replicable. Y en la medida en que el modelo replica, la máquina aprende. Eso es Machine Learning. Replicar un modelo conocido a través de variables conocidas y él va analizando cómo esas variables varían en el tiempo. Al ser variables, cómo van, cómo son las tendencias, cómo va variando. Y eso le permite a la máquina entender qué es lo que va a ocurrir. Básicamente, en forma muy general, eso es Machine Learning. Bueno, muy bien. Gracias, Luis. Y gracias a todos por participar y por estar con nosotros. Un gusto, si están todavía aquí conectados, es porque les gusta, les apasiona su trabajo, les gusta la gestión de acciones, el asset optimization, les preocupa la situación actual. Ha sido un gusto, Luis, Camilo, Sergio. Muchas gracias por participar. Pasó la hora, entonces, en rigor, por el tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Lo que sí le vamos a dejar a la audiencia, a la gente que nos está siguiendo, claro que estamos ahí, que pueden entrar en contacto con nosotros. Somos personas bien abiertas, así que los esperamos. Espero que podamos seguir con esta serie de webinarios. Webinars, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao. Chao.